Música Hermana Tifanía, buenos días señor Ormán, bienvenido al monasterio de Santa Catalina, pasemos Amigos de Cusco Interú, pues estamos ya en el monasterio de Santa Catalina para entrevistar a Sor Janet quien amablemente nos ha dado la bienvenida en este lugar tan importante en la ciudad del Cusco ¿Cómo está hermana Janet? Muy bien, y bienvenido nuevamente como le decía la hermana Sí, sí, bueno, estamos pues en este lugar importante en la ciudad del Cusco pero que lamentablemente es muy poco conocido aún todavía por el turismo, ¿verdad? El nuestro sí, bueno, pero ya tiene buen tiempo el nuestro, desde el año 70 El año 70 Está abierto al público el museo Que abrió como museo tal cual, ¿no es cierto? Sí, sí, sí Pero para que un poco también entremos al tema del museo, el tema del turismo Primero hablemos un poco sobre temas quizás que son personales Por ejemplo, Janet, ¿cómo así nace la vocación por estar en la vida religiosa? Cuéntanos un poco ese detalle, ¿no? Bien, más que todo según el mío, desinformado yo por religiosas dominicas Pues estudió con las dominicas Y a ello, a CBDB que salió la vocación Se me la dio la vocación y al insistirla, terminado el curso del año, pues me entré a los 16 años ¿16 años? Sí Lo tenías muy claro, ¿eso era lo que tú realmente querías en la vida? Pues mi fin era ser religiosa Bueno, en esa fecha yo no entendía que era clausura o que era vida activa o vida misionera Pero, bueno, nos daban un poco de real los profesores en eso, ¿no? Y sin saber que esto era vida de clausura yo me decidí por ello Ya posteriormente ya acepté donde yo me encontraba ¿Vuestros padres son cusqueños? Sí, mi madre limeña, mi padre cusqueño ¿Tu papá de qué lugar, de Cusco es? Cusco, Cusco ¿De mismo Cusco? Sí ¿Y usted es nacida acá también en Cusco? Cusqueño, sí Y por lo tanto pues a los quechos me imagino, ¿no? Y eso tengo límites Hay un poco de límites, ¿no? Sí Pero entonces, ¿qué fue la relación de tus padres cuando tú le dices quiero ser monja de clausura? Prácticamente yo me entré de escapada O sea que ellos no aceptaron mi vida No consintieron esa idea No Pero con el tiempo me imagino pues ya aceptaron esto Después de muchísimos años, después de profesa solemne ya Como yo por fuera de cámaras le decía, tenemos nuestro ambiente religioso En el que tenemos opciones durante la vida de formación Como es, por ejemplo, entramos aspirantes Como noviciar No, aspirantes, postulantes y allí novicia Entonces tenemos varios años de formación, ¿no? ¿Cuántos años son la formación? Bueno, en sí ahora ya las han ampliado, pero esa fecha era 5 a 6 años Ahora llega incluso a 8 años 8 años De formación ¿Todas pasan por ese proceso? Todas Eso también ayuda para ellas para su formación O sea, para decidirse completamente si desean o no, ¿no? Y esas opciones nos dan a todas Nos ayuda también a ellos Y también la comunidad ve y valora si nosotros estamos aptos para la vida religiosa En esos 8 años también hay una vida, me imagino yo, de preparación En lo que va a ser su futura vida, ¿no? Sí, nos dan unas bases, ante todo, la Biblia, ¿no? La Biblia, que es nuestro motor de vida Luego tenemos, la comunidad tiene unas constituciones, unas reglas Que hay que asimilarlas, verlas Y si uno está apta para ello, pues aceptarlas, ¿no? Y pasamos por algunas pruebillas que son Como acomodarse a la vida religiosa, a la vida comunitaria Porque acuérdense que venimos de todo ambiente social De todo ambiente, ¿no? De vida Y entonces al entrar en comunidad, pues tenemos que acomodarnos a ello Aceptar a las hermanas, aceptarnos como somos, ¿no? Entonces ellas incluso se adaptan a las jóvenes también, las hermanas Y ese es nuestro modo de vivir Es una familia Luego, sí, es una nueva familia Que ustedes luego se incorporan Exacto, sí, para toda la vida Para toda la vida Para la eternidad Incluso más, sí, incluso más que la casa Porque la casa tenemos, por decir, 16 años Y nosotros al entrar aquí, nosotros tenemos que estar para toda la vida acá Así es, ¿no? Luego de esos ocho años, ¿qué luego viene? Ya la vida comunitaria O sea, pasamos ya a otro lazo que es Profesas Solemnes O sea, sí, con el anillo puesto ¿Qué significado tiene el anillo? El desposorio El desposorio El desposorio con Cristo Entonces ese es perpetuo hasta la muerte Y es un anillo, digamos, que lo deben usar siempre Siempre, sí ¿No es cierto? Sí, sí, sí Entonces eso, el significado ya de la túnica negra Es ya de una religiosa tal cual, ¿no? Sí, incluso van a ver en algunas partes del monasterio Que las hermanas usan una capa Que es signo de muerte O sea, que con eso y todo nos entierra ¿Sí? Entonces el hábito tiene que ser el nuestro, por decir, el dominico Que nosotros somos dominicas El nuestro es hábito blanco, con escapulario Siempre tiene que haber un rosario El rosario Que eso tiene mucho significado en nuestra orden dominicana Es por la oración Por la oración, sí ¿No? Sí ¿Y cuántas hermanas hay aquí en el monasterio? Dieciocho Dieciocho Entre formandas, entre jóvenes noidia Bueno, tenemos en este momento postulante Aspirante Y pues las profesas que somos ya solemnes Ahora cuéntanos un poco En la historia de este espacio De este monasterio, de este convento Sabemos que esto fue en otra época Hace siglos un ayahuasi O sea, un lugar de vírgenes, ¿no? Sí Bueno, tiene sus inicios de 1604 Las hermanas se congregaron O sea, ellas vivían en Arequipa Por entonces, bajo el título de Nuestra Señora de los Remedios Era el monasterio de entonces Y Arequipa tuvo una zona sísmica que es un terremoto Un terremoto muy grave Del cual desapareció el monasterio Desapareció Desapareció el monasterio Y estas hermanas que quedaron Se apuntaron pues a las hermanas de Santa Catalina Que tenemos en Arequipa Y posteriormente el arzobispo De entonces, que era este Antonio de la Raya Sí Él pidió para que a estas hermanas estuvieran en Cusco Ante allí salieron varias Entre 25 religiosas Incluso incluyendo como antes era Con hermanas conversas, seglares y todo ello Con todos sus éxitos Se vinieron por este sector A fundar este monasterio Claro, las hermanas tenían que venir a un sitio Todavía a ver el panorama, ¿no? Comprar terrenos La ubicación y todo Y ellas se alojaron en Santa Clara Para poder, mientras tanto, hacer su monasterio Y la familia Padilla Que entonces pues regía en ese tiempo Que vino justo la madre, la mamá, la abuela, la hija Ellas ayudaron a esto, a la fundación Y posteriormente se quedaron ellas aquí Fueron las fundadoras Ellas fueron las fundadoras Las fundadoras, sí Y sus bienes los dieron a la comunidad Para que ampliaran los recintos Se compraran los terrenos Y incluso como vamos a ver más adelante Los bienes que se han hecho de pintura De cosas de arte Pues ellas han dado en ello ¿Cuántas salas cuenta este museo? Bueno, tenemos la esplanada la primera Que es algo amplio Incluyendo sala capitular El coro bajo Un recinto donde también se velan las hermanas Este lado donde es la costura Y en la parte superior Que es el segundo piso Tenemos algo también más íntimo Que es la vida comunitaria Un comedor El dormitorio donde las hermanas permanecen Que entonces era así más El noviciado le llaman El noviciado, exacto Y obras de arte Y obras de arte Que es la pinacoteca finalmente Que guardan por lo que he visto Valiosísimas joyas de arte Unas piezas de valor incalculable Sí, y acá las hermanas Durante su tiempo que han hecho Porque hay muchos cuadros Casi en su mayoría Son los cuadros Del tiempo de la madre Padilla Porque están firmados incluso allí Y autores Todos los autores que ustedes van a ver En los cuadros son cusquenos De la escuela cusqueña De la escuela cusqueña, exacto Y la comunidad trata de conservarlas Ver como No mantenerlas en los cuadros Bueno, pues me están indicando Que vayamos al corte Hermana Estellana Así que vamos a la pausa El programa Finimos con mucho más En la historia De este fascinante Convento Monasterio Perdón De Santa Catalina Once I had a love and it was a curse Soon found out I was losing my mind It seemed like the wheel thing But I was so blind Master, mistress, love, girl behind In between What I found is pleasing And I'm feeling fine Love is so confusing There's no peace of mind And I'm feeling fine Cosco Inca Tour 15 años viajando contigo El día de hoy está aguantando la casa por la ventana Está celebrando nada más y nada menos Como ya lo hemos mencionado Sus 15 años Y quién es la gestora La emprendedora de Cosco Inca Tour Nada más y nada menos Que nuestra querida Madeleine Díselo ¿Cómo estás Madeleine? ¿Qué tal? Muy estancado Un gran óculo Un gran óculo para ti El día de hoy Celebrando los 15 años Feliz de viajar con Cosco Inca Tour Bueno, seguimos casi en el segundo bloque de este programa Estamos ya en otro ambiente de este importante monasterio Cuéntenme hermana Jané, ¿en qué lugar estamos ahora? Estamos en la sala capitular Un recinto donde es un acto de penitencia y de humildad Bueno, humildad también, podríamos llamarle Como ustedes aquí ven La hermana postrada allí Antes lo ha dicho su penitencia, ¿no? Su acto de humildad Indicando sus faltas Una falta puede ser por decir No ha hecho bien el oficio Que le ha sido encomendado O ha roto a alguna cosilla así Entonces uno confiesa eso Y la madre priora mientras le va a dar la penitencia Ella se postra así Luego ya la madre hace su... La posición siempre es de costado Sí Con el codo casi levantado Y la presencia de las otras hermanas es... Es que según también las hermanas De una en una vamos a seguir Esperando el turno Esperando el turno Comienzan por las menores Y terminan en las mayores Sí Entonces este espacio es justamente Consolado para este... Para este acto de comunidad Es un acto privado de comunidad Eso es en lo más estricto privado Es algo muy íntimo Sí, es un acto íntimo de la comunidad Que lo teníamos antes Pues mensualmente Posteriormente se ha ido alargando un poco más Y... pero sí lo tenemos O sea que no hemos quitado esa costumbre bella Y eso viene desde hace siglos atrás De siempre De siempre Es una de las particularidades de la Orden Dominica Sí De siempre Y está mandada incluso en nuestros... En nuestra constitución Santinas Dentro de esos reglamentos internos Que ustedes manejan Sí, sí, sí Otra actividad que ustedes hacen Por lo que he visto es... Algunos dulces Algunos panecillos Sí Esos también son de años tempos Nos indican incluso en los libros que tenemos Que las madres siempre se dedicaron a algo, ¿no? Como... hacer un mazapán De almendras Un mazapán En el... todavía en el Perón Con la receta antigua Con la receta antigua Algunas veces Pues yo he tratado de hacerlo en olla Que no sale igual Tiene que ser como está indicado en el Perón Tiene un sabor distinto Hacerlo en olla no es lo mismo No es igual, no es igual Incluso es bajo leña Ah No puede ser ahora con estos... No, no, no Tiene que ser bajo leña para que tenga otro sabor Entonces ustedes también tienen que... Manejarlo Hacerlo en un fogón Sí, sí Todavía A la forma pues como se hacía antes, ¿verdad? Sí, sí Tenemos todavía es ello Luego hay otro por ejemplo La loja Es propio de la comunidad Es un tipo refresco Aquí lo llaman más que todo chicho Pero es una loja este hecha de pan Harina Y le ponen algunos otros condimentos, ¿no? Es... Luego costumbres como que el día de nuestro Padre Santo Domingo El día de nuestra Madre Santa Catalina Pues tenemos otros... O Santa Rosa de Lima, tal vez, ¿no? Ah, sí Nosotros como somos catalinas Damos más realce en la fecha de nuestra Madre Santa Catalina Ok Sí Y luego que estamos bajo la vocación de nuestra Madre de los Flamedios ¿Nos puedes contar algunos detalles muy pequeños sobre Santa Catalina? ¿De quién fue en vida esta mujer? Bien Nuestra Madre Santa Catalina es italiana Vení en casa Ella, pues, de 25 hijos Una de... De la familia muy extensa Ella desde muy niña Se... Tuve adicción, cariño Y amor a la Iglesia Ya Y... Desde muy jovencilla, pues... Daba extremos en su penitencia Su confesor, que era el Redimundo de Capua, le ayudó a ello Y... Posteriormente, ella se dedicó completamente a darse todo a Dios Tuvo el desposorio divino Él... Incluso con Cristo se entregó puntuamente de corazón a corazón Que incluso decía que ella ya no tenía corazón más que de Cristo Ah, wow Su ayuno era muy extenso Casi ella tomaba pan y agua Hacía ayunos No podía Completamente Completamente no Hacía ayunos Pero lo que ella realzó mucho fue que ella... Tuvo un... Bueno... Una sabiduría Que Dios solo puede dar a algunos, capaz, ¿no? O sea, tenía don, un don, ¿no? Tenía dones O varios dones Sí Que tenía un ímpetu Porque la Iglesia siempre estuviera realizada bien alta Tal es así que ella... Fue nombrada doctora porque se dedicó a mucho Y era analgabeta ella, por cierto Era analgabeta Pero Dios le inspiró, le enseñó Y ella registraba sus cartas a muchos doctores allí Las cartas que ella registraba para, por decir, para que el Santo Padre regresara de Aviñón a Roma Donde era su sede Y ella le recalcaba allí su santidad Con todo respeto, por cierto Pero su sitio es tal Tiene usted que regresar a Roma O a un cardenal Usted está en tal estado Porque él tenía el don de conocer a la persona Si la persona estaba en pecado, incluso Entonces, su eminencia Usted tiene que regresar a Dios Está usted en este estado Entonces, ella fue defensora de la Iglesia para que se levantara ¿Y por qué lo de contemplativas? Ustedes son como una congregación que es cosas contemplativas Sí Bueno, nuestra Iglesia... Bueno, la Orden Dominica La Orden Dominica Tiene varias ramas Entre ellas, nosotras Que es la vida contemplativa Fue la primera que nuestro fundador Santo Domingo de Guzmán Puso, ¿no? Dijo que tenía que haber primero esta rama Ya que ella era la base para que nuestros hermanos dominicos predicadores Que en el futuro vinieran Pues tenían ya un cimiento de la oración O sea, nuestra rama de vida de claustro contemplativa Es completamente dedicada a la vida de oración Por los que no rezan Por los que no oran Para que incluso ahora, por ese medio El trabajo de nuestros padres De nuestros misioneros ¿No? Sea más efectivo ¿Y aún todavía se maneja el latín? ¿O ya es solo español? En algunas... Por ejemplo, nosotros, por ejemplo Lo manejamos en los signos ¿No? Hay signos que merecen un rezal Entonces, sí Y el castellano lo hemos puesto A fin de que entendamos Lo que estamos dando alabanza al Señor Entiendo Y se ora mucho O sea, usted es una cualidad Siempre de la oración La oración La tenemos muchísima Por ejemplo, los horarios Cinco de la mañana Ya estamos ya para ir al coro A rezar laudes Es un oficio Cinco de la mañana de cada día Cinco de la mañana Todos los días No importa feriado No importa feriado O viven fiesta Pero... Y nosotros, para nosotros Una ley de incluso en fiestas Estar más antes levantada Para orar Alabar al Señor ¿No? Cinco de la mañana Rezamos laudes Posteriormente Rezamos este... Tercia Y... ¿Qué es tercia? Es un... Una oración más pequeña Tiene más o menos Real... Más pequeña es En cambio, el laudes Viene todo completo Con las antífonas Salmos Hinnos De alabanza Según al día Que toca la fiesta La solemnidad ¿No? O la fiesta Bueno Y luego tenemos este... Rezo de Santo Rosario El primero Que viene a ser ¿No? Los gozosos Hasta eso Estamos esperando la misa Que es a las siete de la mañana Tenemos la misa Y luego, pues... Siete y media Cuarenta y cinco minutos Más o menos dura ¿No? A ello La misa, sí Continuamos el rosario Y alguna otra acción de gracia Después de la comunión Más o menos ocho y media Ya estamos entrando Al refectorio Que es un... Que ustedes van a ver Más adelante Es como un comedor Es donde probamos un comedor Que podríamos llevar ¿Ya? Ok Y luego tenemos este... A las once y media Otro rezo Que es la cesta Que viene a ser De mediodía Con otra parte de Rosario Y la etanía Es a la Santísima Virgen Que sin eso No podemos estar Ustedes saben que Bajo el patrocinio De Nuestra Señora De los Remedios Somos fundadas Y entonces Nuestra adoración Esa letanía Son algo Necesario Siempre, ¿no? Siempre, siempre Las tenemos ¿Y luego de eso? Tenemos dos y media El almuerzo A la una Un pequeño receso Donde compartimos Nuestras ideas O conversamos Hablamos Algunos temas Y luego tenemos Un silencio medio Luego a las dos y media Nuevamente vamos Al coro Y allí rezamos Nona Y oficio de lectura ¿Qué es Nona, madre? Es otro rezo Ya ves pertino ¿No? Que va ya Ok Y el oficio de lectura Pues es un Son Lecturas que vienen En el Salmo Después de los Salmos Dedicadas Si es de fiesta Pues viene del Santo ¿No? O de la Solemidad Eso también lo rezamos Luego tenemos Un rato de silencio Y luego vamos A nuestros actos De trabajo De obras Que pudiéramos Tener que hacer Lo necesario A las cinco Tenemos el oficio De vísperas Como indica la palabra Vísperas La presentación Para tía siguiente A las cinco de la tarde Cinco de la tarde Y allí también Tenemos algo extenso Según la solemnidad A la fiesta Después tenemos Otro Vamos a comer Una cosita más suave Ya en la tarde Un pequeño lonche Algo así Algo así A las cinco y medio Luego a las seis Tenemos un otro Receso de conversación De ¿No? De palabra Y luego a las siete Nuevamente ya Para completar el día Dedicado a la Virgen Pues tenemos completas Completas Con ello termina Con la salve Regina Termina el oficio Con la salve Regina Sí Y con eso Hasta el día siguiente Hasta el día siguiente ¿Eso sería A ocho de la noche ya? A ocho y media Pues sí Y de ahí cada quien Se va ya a sus aposentos Porque luego nos toca En la campanita Para el silencio profundo Y no hay nadie más Nadie debe hablar Nada Todos A su recinto Cada uno A su recinto Yo le digo recinto Pero eso es A sus aposentos Sí A sus dormitorios Bueno En fin Bueno vamos a ir a la pausa Así que vamos Le parece a Janel Así que vamos al corte Y venimos con mucho más En la vía de Janel Y del monasterio Santa Catalina Once I had a love and it was a curse Soon turned out Her heart of glass Seemed like the real thing Only to find Mashed mistress Love gone behind Once I had a love And it was divine Soon found out I was losing my mind Seemed like the real thing But I was so blind Master mistress Love gone behind In between What I found Is pleasing And I'm feeling fine Love is so confusing There's no peace of mind If I fear I'm losing you Cosco Inca Tour 15 años Viajando contigo El día de hoy Está aguantando la casa Por la ventana Está celebrando Nada más y nada menos Como ya lo hemos mencionado Sus 15 años Y quién es La gestora La emprendedora De Cosco Inca Tour Nada más y nada menos Que nuestra querida Madeleine ¿Cómo estás Madeleine? ¿Qué tal? ¿Cómo están cabrían? Un gran ósculo Un gran ósculo Para ti El día de hoy Celebrando los 15 años Feliz de viajar Con Cosco Inca Tour Seguimos en este Fascinante recorrido En el monasterio De Santa Clara Para ubicarnos En otro espacio De Santa Catalina Perdón Hermana Janet ¿Qué lugar es este? Cuéntenos Este lugar Es el refectorio O que ustedes Podrían llamarlo El comedor El comedor Donde tomamos Los alimentos Y esto Este fue El lugar Específicamente Donde era el refectorio Antiguamente O sea, acondicionado Acondicionado Para el museo Para que vean Nuestro modo de vivir Y que Autos tenemos Para Usted me decía Hace un instante Que la vida Tiene que ser un poco austera Incluso en los alimentos También Exacto Para acomodarnos Con los pobres Tenemos que tener Comida Muy jugada Muy ligera Por ejemplo Un almuerzo ¿Cuál sería? Por decir hoy día Hace una sopita De chuño Y el segundo Es zapallo Zapallo Como puré Si a veces nos ponen Arroz A veces nos ponen Papo Pero así Solo es eso Durante el día Ahora Claro Tenemos solemnidades Como le decía Antes El día de nuestro Pai Santo Domingo El día de nuestra María de los Remedios El día de nuestra María de Santa Catarina Nos ponen ya especialidades Aquí la especialidad De ellos Por ejemplo Solíamos tener Chanchos Puercos Y se mataban Aquí mismo Ah se mataban Acá en el convento Entonces De todo eso usábamos Se hacía jamón Quesi Chancho Solemos todavía Hacerlo a veces Quesi Chancho Y todas esas cositas Que sale del chancho Tratamos de todo Usarlo Si si De hecho Que están buenos Y no se puede Desaprovechar nada Si Y eso nos sirve No solo para un día Sino para varios días Y además que la manteca Mismo del chancho Puede servir también ¿Cierto? Con ello hacemos El maicillo El maicillo Tan rico que es ¿No? Lo hacemos El maicillo propio También de la comunidad Es un arte Y una Y se hace también Vino de misa No Ese más bien Porque Dado que no Tenemos viñedos Claro No hay viñedos Pero se hacía En otra época ¿O no? No No se traía Siempre de fuera Moquegua Tana Esos Los vinos Si Ya Y entonces La congregación Como tal En Perú ¿Cuántos monasterios Tienen en cargo? Nosotros tenemos Dos Santa Rosa de Lima Santa Catalina de Lima Dos en Arequipa También Santa Catalina Y Santa Rosa Y en Cusco Tenemos dos Uno aquí En Santa Catalina La calle Santa Catalina Que estamos Y otro en Quillabamba Ah Quillabamba Quillabamba Tenemos también un monasterio Y recientemente Estamos también Fundados en Bolivia ¿Cuántos años ya tiene En la vida religiosa Sor? 38 38 años Entrando a los 16 años Eso la convierte Ya en una madre O en una sor Que tiene ya una jerarquía Dentro de este monasterio Bueno Ustedes la llamarían eso Pero nosotras Por más que tengamos Más tiempo Siempre somos Hermanas Para servicio Comparada con las Que recién van a entrar Ah de hecho Si bueno Por la edad La experiencia Por la experiencia Obviamente Eso me lleva a preguntarle ¿Cómo ve En su época Y lo que se ve Hoy día En este momento Hay chicas Cusqueñas O no Cusqueñas Que están Deseando entrar Al monasterio Tanto como antes O menos ¿Cómo está Esta vida religiosa Hoy en día En este Cusco moderno De hoy en día En este tiempo Hay baja de vocaciones De hecho En todas nuestras comunidades Pero no nos falta Siempre hay jóvenes Deseosas De seguir nuestra vida religiosa A pesar que Tiene el mundo Ahora mucho atractivo Pero si hay jóvenes Por ejemplo Las que tenemos Son muy jovencitas De 15 años Que han pedido entrar Con el permiso Por cierto De sus padres ¿Es necesario siempre eso? El permiso de los padres Sí En caso que son menores de edad ¿No? En el caso de usted También Eso no fue En el caso mío Fue otro tema Que yo me vine de casa Casi escapando Escapando Sí Sí, sí, sí Ya, pero ahora Sí es necesario ¿Verdad? Es necesario pedir El permiso de los padres El consentimiento El consentimiento Sí, sí, sí Y las niñas Que ahora tenemos Pues con mucho cariño Están muy alegres Y todas ¿No? Ellas Sí Porque van a encontrar acá Lo que encontró usted O sea, una nueva familia Exacto Sí A pesar que tiene atractivos Como decía la calle Tiene muchos atractivos Exacto Tiene muchos Pero con todo Dios nos da Siempre Salice Para conocerle ¿No? Y da algunos No todos somos Tener el privilegio De tener la vocación Entonces da algunos Ese don Y algunos Son los que entran aquí Y Dios Mediante ya Se van formando Y A perseverar Se ha dicho Hermana Yané En esos 38 años Ya de vida religiosa ¿Cuáles son los momentos Más saltantes? ¿En qué momento Sintió Esa presencia De Dios Del Señor En su vida? ¿Ha tenido milagros En su vida? ¿Ha tenido momentos De prueba? El milagro es la misma vida La misma vida Que tengo hasta el momento ¿No? El milagro es la vida La perseverancia Que tenemos ¿No? Ese es el milagro Porque mantener 78 años En esta vida Enclaustrada Alejada de las sentaciones De la vida misma De afuera ¿Cómo se puede Mantener eso? Pues mire El ritmo que nosotros Llevamos Hace que estemos Compenetradas Con lo nuestro ¿Sabes? Y me decía usted ¿En qué momentos He tenido? Pues sí Las he tenido Muchísimas Muy buenas Mi profesión religiosa ¿No? Mi toma de hábito La profesión religiosa Incluso ya cumplí Bodas de plata Bodas de plata Sí, ya cumplí Bueno, la felicito Por eso también De paso, ¿no? Entonces Son momentos Alegres Y ya le decía Vivimos en Como en nuestra casa Una familia más Compartimos momentos tristes Momentos difíciles Y momentos alegres Yo le pregunto todo esto Porque me imagino Que en las cámaras Cuando nos vean En la televisión Hay muchas chicas Que de repente También sienten Esa vocación Que usted sintió Hace 38 años Y se preguntan ¿Cómo es la vida misma? ¿Cómo es estar detrás De estos muros De este templo? Pues me da una satisfacción Que me diga ello Porque de ese modo También invito a las jóvenes A que puedan Conocernos a nosotros Para que vean Nuestro modo de vivir Y a ver si por ahí También la vocación Dios les da A veces decimos No es necesario Que tenga Convocación De esta niña No Señor Dios Sabe cuando le ama Dice que puede llamarnos En la juventud Hasta en la vejez ¿No? Hay casos Imagino yo De diferentes adultos Que vienen a Incorporarse a la vida Sí, sí, sí Entonces Sabe Dios cuando nos llama Pero hay que estar abiertas A la palabra A la voluntad de Dios Sí Estar abiertas Estar muy abiertas Sí Y se necesita mucho De humildad Mucho de obediencia ¿Qué características Debe tener una novicia? Más que todo Ser sencillas Y estar aceptables A los que Tenemos Al que Nos dan una corrección ¿No? Porque venimos Con todo nuestro Impetuo Y hay cosas Que tenemos Que en la vida religiosa Que nos tienen Que acomodar A un sistema De vida Más Modesto ¿No? Y pues La joven De por sí Va a aceptar Todo ello Todo ello Acepta Aceptar Las nuevas reglas De una nueva vida La joven Está abierta Más bien Para ello Sí Bueno Y hablando ya Del convento Como museo Me cuenta usted Que se abrió En 1970 Sí Más o menos En esa fecha Abrieron El museo Aunque estuvo Bueno La que fundó De ello Fue la madre Rosa Victoria Vega Hay pana que una piurana Que venía acá Como priora Y ella vio el arte Que había en nuestro monasterio Entonces De una oportunidad Sí Dijo Pues esto es para nosotros Una oportunidad Para abrir a la gente Que conozca nuestro modo De vivir Nuestro En el medio En el medio En que estamos Y por lo que usted Me dijo Esto se hace Sin fines de lucro Todas las entradas Son básicamente Para poder Pues en conservación El mantenimiento Sí Por ejemplo Le digo los precios Los precios Son muy módicos En la entrada En la entrada De adultos Ocho soles Y estudiantes Son medio Cuatro soles Eso lo hacemos Más que todo Para que se pueda Pagar a los empleados Se pueda pagar La luz Se pueda pagar Lo que es necesario Para la limpieza Y todos los utensilios Y pues a veces Me dicen Pues no ves más arriba Le digo no Pero que sea necesario Para que este arte Conozca a la gente Que vea Que dentro de Cusco Tenemos también Esta cultura nuestra El arte religioso El arte colonial Que tenemos acá Exacto Y el modo de vivir De las hermanas A ver si también Por ese medio Obtenemos vocaciones Qué bueno Me parece importante Y bastante importante Para todos ¿Dónde estamos ubicados? ¿En qué lugar? La dirección por favor El monasterio de Santa Catalina Está en la calle Santa Catalina de Cusco En el centro mismo Al costado de la catedral Muy cerquita de la UGEL ¿No? Al frente de la UGEL Esa placera ¿Cómo se llama? ¿Dónde están los leones? Santa Catalina Santa Catalina Sí, Santa Catalina Aunque tiene otro nombre Por leones No sé Le pregunto a usted Como es de costeña Pero bueno Sí Y pues están abiertas Las puertas A todas las personas Que deseen incluso Preguntar algo Sobre Nuestro modo de vivir Sobre A qué estamos dedicadas ¿No? Pues está bien ¿Y los horarios? Los horarios Sí, tenemos restringidos Como usted ha visto El resto es un poco apretado Entonces durante la mañana Tenemos ocho y media Las puertas se abren Para el público Y se cierra a las once y media Y en las tardes A las tres y media se abre Y a las cinco se cierra Allí puede la persona ir A preguntar Si incluso vienen a veces Por hostias Nosotros nos dedicamos Nosotros nos dedicamos También como le decía El mazapán A hacer venta De dulcecillos O algo así Esos dulcecillos Son mazapanes Mazapanes de almendras Y almendras Sí, sí Maizillos A por eso me imagino Módicos Sí, maizillos Que viene a un solo El paquetito Sí, y acá nos vamos a ir A probar unos cuantos Dulcecillos Que ustedes Pero lo hacen acá Mi última pregunta Porque usted es una mujer Llena de virtudes Pero también tiene Algún defecto Sobre Janet De hecho el ser humano Va a tener defectos Hasta su muerte ¿Cuál sería uno de ustedes? Uy, todos mis defectos Habidos por haber No se puede saber ¿No le puedo arrancar uno? Sí, porque soy muy gustosa De todo Por ejemplo Me encantan Algunos En las comidas Por ejemplo Soy muy gustosa La buena El buen diente Por decirlo así Bueno, madre En las últimas palabras No sé Le quiero dejarle Unos segundos Para que se dirija Al público cusqueño Nacional, internacional A las futuras novicias Que quieran venir Tiene usted pues Unas cámaras Para que pueda Despedirse además Del programa Bueno, ante todo Les agradezco Por esta participación Con nosotras Y que nos han Pues se han aproximado A nuestras puertas A conocer nuestro Medio de vida Nuestro modo de vivir ¿No? Y también Pues invitar A todos Los que Deseen Conocer Más ampliamente Nuestro modo de vivir Pues acercarse A nuestras puertas Preguntar Consultar Lo que Deseen ¿No? Así es Sí Bueno El agradecimiento También es mío Por permitirnos Venir a este espacio Y conocer un poco Más de ustedes Muchas gracias A Sor Janet Encantado Dios le bendiga Esto ha sido todo Así que nos vemos En el siguiente programa Cusco Interview Cusco Interview